¿Cuándo están los quejando? Nos mandaron a llamar para obligarnos a firmar nuestra renuncia. Al no firmar la renuncia lo que siguió es arrebataban papeles y te sacaban sin decirte absolutamente nada y te probían la entrada al espacio. Desconocemos y estamos dados de baja. Jamás se nos llamó en ningún momento conforme a ley. Se nos entrejó nuestro fucio de baja o se nos dijo este su finiquito. Hay gente que desde marzo no tenemos trabajo en plena contingencia cuando hay un decreto de que no se puede despedir a ningún servidor público y ni siquiera nos han llamado para finiquitar.